Como nadie te ha querido, como nadie te querrá, yo te quise, yo te quiero y por siempre te querré. Te quiero como nadie te ha querido, te quiero como nadie te querrá, no creas que son solo palabritas que se dicen nada más. Te quiero tanto y tanto que aunque lejos mi calor te quemará. Si alguna vez pretendes olvidarme, no creas que muy fácil te será. Ya estás a mi vida y en tus labios a mis besos llevarás. Te quiero tanto y tanto que aunque lejos mi calor te quemará. No pensemos cosas tristes para que hacernos sufrir, no empañemos nuestro cielo con alguna nube gris. Te quiero como nadie te ha querido, te quiero como nadie te querrá. No creas que son solo palabritas que se dicen nada más. Te quiero tanto y tanto que aunque lejos mi calor te quemará. Te quiero como nadie te ha querido. No pensemos cosas tristes, ¿para qué hacernos sufrir? No empañemos nuestro cielo con alguna nube gris. Te quiero como nadie te ha querido, te quiero como nadie te querrá. No creas que son solo palabritas que se dicen nada más. Te quiero tanto y tanto que aunque lejos mi calor te quemará. Te quiero como nadie te ha querido, te quiero como nadie te querrá. Te quiero como nadie te querrá. Te quiero como nadie te querrá. Te quiero como nadie te querrá.